La mayoría de las plantas terrestres, por su propia evolución, se habían convertido en seres multicelulares, es decir, la generalidad de las plantas en la Tierra era posible observarlas sin tener que usar un microscopio, pero también había unas de verdad pequeñas, como los menudos musgos, apenas perceptibles, que crecían en los húmedos bosques templados. Otras plantas unicelulares también llegaban a crecer en zonas semiáridas, de hecho, por minúsculas que parecieran, estas plantas tenían una función vital en el planeta, darle amarre, cohesión y consistencia a la tierra donde se cultivaban las buenas plantas, y con ello evitaban que el suelo se convirtiera en desierto. Sin embargo, el uso desmedido de sustancias nocivas, el injusto uso del suelo exclusivo para las buenas plantas, sin dejar lugar para árboles y otro tipo de plantas, en muchos lugares acababa con estas diminutas plantas, y también con las bacterias y los hongos. Sin el trabajo de ellos, simplemente, las buenas plantas dejaban de crecer, y los hombres consideraban improductivos a estos espacios. Luego de haber acabado con las posibilidades de la generación de vida en estos suelos, el hombre los abandonaba, dejándolos verdaderamente desérticos. Y por si no fuera poco, la tierra suelta, como si tuviera vida propia, con la acción del aire, producía enormes tormentas de polvo, como queriendo buscar un lugar donde poder generar vida. Para muchos humanos, este no era un gran problema, el planeta tierra era tan grande y vasto, que tenía muchos otros lugares que ofrecer. Sin embargo, por alejado que se viera, el desierto era un problema que avanzaba rápidamente, y un planeta desértico no serviría de nada, ni a nadie. En una árida estepa, desmayada y sedienta, se hallaba una agrupación de briofitas, que eran plantas unicelulares. Construían lo que parecían hojas resecas, pero en realidad eran plantas diminutas que se adherían unas a otras, formando grandes comunidades que más que hojas se veían ya como un puñado de espinitas, revueltas con un pálido verde seco. Con un suspiro dijeron, por lo visto, hoy tampoco lloverá. Y su color cenizo era señal de que tenían meses esperanzadas en ver caer gotas de agua del cielo. Una enorme nube gris casi tocaba el suelo. Era como si el cielo estuviera prometiendo dejar caer el preciado líquido. Emocionadas, las demás briofitas alargaban sus escuetos cuerpos planos, queriendo atrapar a la gran nube. Un poco más, solo debemos aguantar un poco más, pensaron. Desde hacía pocos años atrás, desde que se fueron los humanos, en eso se había convertido su vida, en un aguantar un poco más. Antes de la llegada de los humanos, la vida era completamente diferente. La sombra de los corpulentos baobabs les guarecía. El suelo no se encontraba tan seco, y las aguas, que no eran abundantes, al menos eran lo suficiente para vivir tranquilas y en paz. Pero ahora, por el contrario, una vez que los humanos se fueron, se veía con pesar que la comunidad de briofitas desesperadas se iba empequeñeciendo. Si las cosas no cambian, pronto desapareceremos, dijo casi imperceptiblemente, con su último aliento, una delgada y reseca briofita, que ya nunca más se podría recuperar. Las demás sintieron pena, y no les quedaba otra cosa que seguir aguantando un poco más. El sol lanzaba sus últimos rayos. El atardecer les caía encima, y de pronto, un hecho insólito, que pasaría desapercibido para la mayoría de los habitantes del planeta Tierra, excepto para las pobres briofitas. La gigante y esperada nube había desaparecido. Así, nada más, sin dejar rastro alguno, tal como si la hubiesen borrado del firmamento. ¿Habrá sido una alucinación? Pensaron, y de igual manera que la nube, la esperanza de las briofitas, también se esfumaba. Por otro lado, las plantas unicelulares acuáticas, que vivían en un enorme río, al otro lado del mundo, no le estaban pasando mejor. A pesar de que tenían toda el agua necesaria a su alcance, por alguna extraña razón, les era imposible respirar. Hacía meses que cerca del río se había notado una actividad inusual. Humanos iban y venían, hacían mediciones, llevaban agua. Una majestuosa edificación se alzaba río arriba. Un buen día dejaron de verse por ahí, y fue precisamente ese día cuando las cosas empezaron a cambiar. La corriente del cauce, que al principio era tranquila, de pronto se volvió tormentosa, lo que hizo que todas las formas de vida se desplazaran a lugares menos turbulentos. Después, sin que pudiesen notar transformaciones ni en el color ni en el sabor, el agua parecía diferente. Primero supusieron que el calor de la primavera había tornado más tibia el agua que de costumbre. Al principio fue un cambio un poquito agradable, pero conforme pasaban los días, la temperatura aumentaba. Los verdines, anclados en las piedras del río, esas especies de terciopelos verdes pegados en el asiento de las corrientes, estaban compuestos por las diminutas criptofitas y resentían agudamente el aumento de la temperatura. Pronto, de ser verdes, las colonias de plantas unicelulares comenzaban a ponerse rojizas y púrpuras, síntoma inequívoco de que se estaban quedando sin oxígeno para respirar, pues aún cuando podría pensarse lo contrario, que las algas dentro del agua no respiran, la cosa no es así. Las corrientes de agua siempre llevan pequeñas partículas de oxígeno, que las diminutas algas aprovechan, pero desafortunadamente con el aumento de la temperatura, este oxígeno disminuye en forma importante. Así pues, a cada momento les será más difícil respirar. Si las cosas no cambian, pronto vamos a morir, dijo, aferrándose a su piedra, una criptofita ya media morada. Un poco más, solo hay que aguantar un poco más, gritaba su entrañable amiga, la criptofita, con la esperanza de ser escuchada, mientras ya sin fuerza era arrastrada por la corriente del río. Ninguno de los habitantes de la cuenca del río sabía cuánto tiempo más podrían tolerar aquella situación. Esperaron, esperaron, luchaban por sobrevivir con sus últimas fuerzas. No solo las crisofitas y las criptofitas murieron, sino también los charales, los renacuajos, los pececillos, las plantas aledañas a los bordes. En fin, no hubo habitante de la cuenca que pudiera sobrevivir. El río entonces se convirtió en un lugar espantoso. Peces muertos flotando, todo se llenó de olores nauseabundos. Miles de años de evolución desaparecían con aquellos seres. Las buenas backpacks desfallecieron de tanto trabajo y las malas empezaron a proliferar de manera alarmante. El agua del río dejó de ser buena para las comarcas vecinas. Por desgracia, los humanos no iban a dejar de producir energía en su majestuosa edificación, a la que llamaron hidroeléctrica. Claro que no pasó mucho tiempo en que los seres humanos que habitaban en la parte baja de la cuenca del río pegaran de gritos. Aquel río, junto con todos sus habitantes, había estado ahí por cientos de años y los humanos hasta ese momento no se habían dado cuenta de lo importante que era para ellos. Fueron muchos los reclamos y los lamentos y finalmente pudieron conseguir que la hidroeléctrica construyera regias torres de enfriamiento, con lo cual el problema de la temperatura del agua lograba controlarse. No obstante, sería demasiado largo el tiempo para que la cuenca volviera a ser la misma de antes. Por su parte, las plantas unicelulares marinas escuchaban a espirulina y espirogira y estaban completamente dispuestas a unirse a la causa, pero aún no tenían un plan establecido. Lo que tenemos que hacer es dar a conocer los graves daños que el hombre nos está causando, no solo a nosotras, sino a todos, dijo espirogira, moviendo en el agua salada sus alargadas hojas. Y cuando todos estén bien enterados, uniremos fuerzas. El hombre no se ha dado cuenta que si acaba con nosotras, tarde o temprano acabará con él mismo. Terminó su discurso y ya muchos transeúntes marinos se detenían para informarse y solidaridarse. Apenas en un litro de agua marina podían encontrarse más de 500 millones de seres unicelulares, ya fueran bacterias, algas u hongos. Con aquel ejército solo era cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, para informar a todo el mundo marino. Un extenso grupo de diatomeas, seres verdes marinos unicelulares, preguntó, solo les informamos a los seres marinos o también a los que viven en los ríos y lagunas. Una alga verde azulada declaró, nosotras no podemos dirigirnos ni sobrevivir en aguas dulces. A lo que las diatomeas replicaron, nosotras podemos llegar a los brazos de los ríos, donde se junta el agua salada con el agua dulce, y ahí tenemos la oportunidad de propagar nuestro mensaje. Exaltada de gusto, dijo entonces la espirulina, pues que así sea, que todo ser viviente del agua, ya sea mar, río, lago, laguna o charca, se entere de lo cruel y despiadado que es el hombre. En realidad, no era que el hombre fuese de verdad malo, cruel o despiadado, tan solo era que le hacía falta entender las relaciones entre todos los seres vivientes, entender a su mundo, explorarlo sin explotarlo, tomar de él pero también retribuirlo, estudiarlo, reconocer la función de cada habitante y respetar su trabajo. Ojalá que le quedara más tiempo, pero como se veían las cosas, estaba a punto de desatarse la más grande de las guerras, y el mensaje de los seres acuáticos era el primer presagio.